Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Algo que tiene mucho que ver, ya lo comentábamos la pasada semana en el estreno de este programa con el temperamento y con el talento de nuestra provincia. Son muchos los empresarios, son muchas las empresas, son muchos los emprendedores de nuestra tierra que a partir de ya tienen un espacio aquí en 12TV. Algo que sin duda nos congratula enormemente, sobre todo porque también contamos con grandes contertulios en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Antes de nada queremos hablaros de una cuestión y es la que vamos a abordar en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado. Es algo que está muy de actualidad, que lo hablamos prácticamente a diario, pero sí que es cierto que de manera específica nos está afectando a los alicantinos, concretamente a las empresas y por ende también a los trabajadores y a la economía doméstica. No cabe ninguna duda de que la discriminación que sufre la provincia de Alicante en cuanto a inversión a nivel nacional es ya un hecho y es algo por lo que protestan, por lo que se manifiestan y por lo que están reivindicando las distintas asociaciones de empresarios. Enseguida arrancamos. Empezamos aquí, con nuestro objetivo, que es el de poner en su lugar donde se merece a la provincia de Alicante. Esto es estrategia y esto es liderazgo económico. Pero está claro que para hablar de todo esto que hemos adelantado, sin duda tenemos que contar con voces autorizadas, con personas que viven a pie de calle y todos los días con corazón palpitante lo que ocurre en nuestra provincia y lo que viven en sus empresas y sobre todo en ese pulso de la sociedad, porque en definitiva no se puede entender una sociedad sin un tejido económico y empresarial y viceversa. Es por eso, por lo que damos paso ya a nuestros invitados que son los protagonistas de esta noche y que queremos que conozcan todos nuestros espectadores y nuestras espectadoras. Diego Menor, él es vicepresidente de UEPAL y secretario general de FAES de la Comunidad Valenciana. Muy buenas noches, Diego. Gracias por estar aquí. Buenas noches a vosotros. Un placer estar en este segundo programa que lideras también tú y bueno, vamos a hablar sobre los presupuestos y sobre empresarios. Mucho que hablar, ¿eh? Muchísimo que hablar. Y mucho que arreglar. Menos mal que estamos aquí y que tenemos muchas ganas de hacerlo, como también es el caso de nuestro siguiente invitado, contertulio, forma parte de la familia de esta casa, Enrique Peláez. Él es director de Estrategia Consulting y además de Peláez Consulting, mejor dicho, y además es asesor y colaborador especial en los contenidos de este programa de 12TV. Así que, Enrique, por partida doble, muchas gracias. Buenas noches. Encantado de estar aquí y con muchas ganas de participar y de sumar a los mensajes que le hacemos esta noche. Por supuesto. Tenemos también el placer de contar con Maite Torregrosa. Ella es de la Junta Directiva de AEFA. Concretamente, es la persona, además, es la directora de Marketing y Publicidad de Gedeyer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Maite, esta noche. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y también contamos con la presencia de Luis Navarro, él es consejero de Cubierta Solar y copropietario de Holdinget. Además, es expresidente del Fórum de AEFA. Ahí es normal. Un montón de cosas. Buenas noches. Muchas gracias por contar conmigo y espero aportar valor. Estamos convencidos de que sí. Seguro que sí. Convencidísimos de que sí. Bueno, yo voy a poner sobre la mesa, si os parece, cuatro pinceladas y a partir de este momento se abre la vela. Lo llamaremos de este modo. Hay cuestiones que llaman muchísimo la atención. Lo estábamos comentando sobre estos presupuestos tan traídos y llevados. Se habla mucho en la calle, pero aquí queremos centrarnos en cuestiones muy, muy importantes. A ver, las inversiones en la provincia de Alicante desde 2018 se han ido reduciendo desde el plan general del Estado, o sea, desde los presupuestos generales del Estado, que era de 500, era concretamente 579,3 millones en el año, como digo, 2018 a 160,8 previstos para este 2023. Otra de las cuestiones. Llevamos, y así lo han denunciado las distintas asociaciones empresariales que ahora veremos en las distintas interpretaciones y además en las distintas apariciones, 15 años, 15 años, se dice pronto, sufriendo una grave discriminación y una desigualdad territorial. Y no estamos exagerando. Es verdad que nos sentimos alicantinos y que queremos defender nuestra tierra, pero es que además lo que ocurre es que Alicante tiene un déficit acumulado de 3.539 millones en los planes en estos presupuestos generales del Estado desde, como digo, 2018, al no recibir inversiones acordes a la población. Señoras y señores, el año que viene cada alicantino va a recibir en inversiones 85,48 euros, 198,24 euros menos de lo que va a recibir de media un ciudadano o ciudadana de algunas que otras provincias de España. Yo entiendo que con estos datos nos estaremos mintiendo todos injustamente tratados y estoy segura de que nuestros contertulios van a tener mucho que decir en este particular. Así que, quien quiera. Enrique. Bueno, todo lo que has contado es un drama, pero lo podemos, yo creo que no se trata solo hoy aquí de mirarnos el ombligo y hacernos el araquiri, pero falta un dato también que es todavía más demoledor, que es que somos la última provincia en inversión de España. O sea, 52 de 52. Además, en el ratio de inversión por habitante, que es 84 y pico euros, cuando la media nacional está en 270 o algo así, somos el único que está por debajo incluso de la palabra 100. O sea, parece como que no es por poquito. O sea, de media, al final resulta que la distancia hasta el anterior, resulta que además también resulta que es relevante. Con lo que no estamos por poquito, sino que estamos todavía más descolgados. Cosa que me parece, bueno, pues todavía a mayor abundamiento, pues todavía más dramático. En Alicante es la peor provincia de inversión por habitante. Es decir, el dato que has dicho, que por habitante son 85 con 48, cuando la media nacional está en 283. Somos los últimos de los últimos de todo. Y eso afecta mucho a lo que es al empresario, ¿no? La falta de inversión, la falta de financiación y la falta de todas esas inversiones dificulta el crecimiento de nuestra provincia y dificulta también el bienestar de nuestros ciudadanos, el empleo, la competitividad también, que las empresas también sufren dificultades. Y necesitamos no ser los últimos de la cola. Tenemos que dar valor a Alicante y su provincia. Y yo quería añadir, continuando con Maite, que efectivamente no solo es un tema de empresas y empresarios, que nosotros lo somos, pero que esto es de toda la sociedad. Perjudica a toda la sociedad, a todos los ciudadanos. O sea, esa baja, esa discriminación, no sabemos por qué tan desproporcionada, que además es redundante, reiterada durante muchísimos años, pues no afecta solo a los empresarios, que también, y mucho, sino a cualquier pensionista. O sea, al final estamos recibiendo menos carreteras, menos infraestructuras públicas, menos inversiones. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros somos muchísimo menos que los demás? Cuando nos ponen nada, es que además somos una provincia que aporta muchísimo más de lo que recibe. Incluso si hiciéramos ahí, no es el dato, somos una, en la parte, por ejemplo, del turismo, somos una provincia muy receptora de turismo. Por lo tanto, tenemos que dar a muchos más servicios, a un montón de visitantes, que oye, bienvenidos son, pero que tenemos que darle servicios públicos, que luego no se nos compensan, ¿no? Entonces, quiero decir que claramente hay un agravio importante, y no solo para los empresarios, sino para todo el conjunto de la ciudad. O sea, no solo para empresarios autónomos. Cualquier ciudadano, ahora mismo se tiene que sentir discriminado de que está recibiendo muchísimo menos que cualquier otro conciudadano del resto de España. ¿Por qué? Pero esa es la pregunta, ¿no? Nos estaremos preguntando por qué, Diego. No, más que una discriminación. Yo diría un ataque sistemático a la provincia de Alicante y a la economía de Alicante, y al propio ciudadano de Alicante. Realmente nos sentamos agraviados, pero nos sentamos atacados por unos presupuestos insolidarios, porque nosotros le pedimos a la administración, es que reparte, reparte lo más justamente posible el presupuesto entre las comunidades y las provincias, y nos sentamos discriminados, atacados por el propio Estado, por la propia Comunidad Valenciana, en el cual nos encontramos con que el 75%, aunque haya crecido la Comunidad Valenciana en inversión, nos sentamos que el 75% va a la Provincia de Valencia, correcto, y nosotros nos quedamos con un 7-18% de toda esa inversión. Por lo tanto, este ataque que es sistemático, que ya el año pasado las entidades asociativas ya nos manifestamos, que desde la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, ya a principios de septiembre, ya veía este ataque sistemático a los presupuestos, a nosotros ya empezamos con, evidentemente, reivindicando lo que nos corresponde, porque no nos corresponde a los empresarios, sino que nos corresponde a la ciudadanía. Nosotros, Alicante, la provincia, como sabéis, es una provincia muy variada, en el cual tiene una montaña, una costa, una vega, muy bonita, dos aspectos, pero que nos encontramos en una isla en la cual las inversiones vienen siempre tarde. El AVE viene más tarde que Valencia, tres años, vienen todas las inversiones tardes, el corredor mediterráneo no viene a Alicante, no tenemos diferentes infraestructuras importantes, como un aeropuerto, que es el cuarto o quinto de España, no está comunicado, y realmente no encontramos que el propio Estado nos ataca con este presupuesto, nos engaña con estos presupuestos. Entonces, esa es la pura realidad. Nosotros estamos aquí para decirle a la ciudadanía que basta ya, basta ya de este maltrato sistemático a Ciudad de Alicante, que es un ciudad abierto a toda España. Somos receptores, como ha dicho Luis, de mucho turismo de España y de fuera de España, y no tenemos, evidentemente, las carreteras, los accesos más importantes que tenía la provincia de Alicante. Evidentemente, nosotros no somos una provincia incomunicada. Evidentemente, las carreteras se hacen en toda España para todos, ¿no? ¿Correcto? Pero entendemos que ni los tiempos ni las formas son las reales que el tratamiento que está teniendo para Alicante. Por ser positivo, que no llamen siempre alicantinos llorones, que son, evidentemente, yo lo necesito en plena queja, es que nosotros demandamos, evidentemente, un cambio en este reparto no igualitario que tiene la provincia de Alicante. Ese es simplemente lo que demandamos. Por lo tanto, esto también tiene mucho que ver con los liderargos, como llaman los liderargos económicos y los liderargos políticos que tiene la propia provincia de Alicante. Evidentemente, al final, la culpa no es del de fuera, puede ser también algo del de dentro. ¿Correcto? Por lo tanto, es importante analizar estos, analizar todos estos apartados desde el punto de vista también de liderarlo. Es decir, realmente hay líderes en esta provincia, hay personas que miran la economía en su globalidad, beneficiando al ciudadano de Alicante. Eso es lo que hay que plantearse en estos momentos. ¿Hay realmente personas comprometidas que desarrollen realmente una economía en la que no se queden en su propio sector o en su propia empresa? Eso es lo que hay que analizar realmente. Vamos a tener tiempo, Diego, de analizarlo, pero para continuar y un poco también argumentar todo lo que estás comentando, vamos a tratar de pulsar la opinión de la gente. Pero antes de eso, y coincidiendo con la visita del ministro de Asuntos Exteriores a la ciudad de Alicante, José María Álvarez, nuestra compañera Isabel Matoiño, ha sido la encargada, bueno, pues también de pulsar la opinión del presidente de Asaja, José Vicente Andreu, y el cual nos habla también, como tú comentabas, del corredor mediterráneo. Les escuchamos. Así es, Mari Carmen, esta ha sido la primera visita a la ciudad de Alicante del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, una ocasión idónea donde diversos sectores empresariales y productivos de la provincia de Alicante han aprovechado para reivindicar sus demandas. Se han puesto tres temas encima de la mesa. El déficit inversor, que se mejoren las relaciones diplomáticas con Argelia, que afectan especialmente a la provincia de Castellón, pero que también repercuten los agricultores alicantinos que han dejado de exportar sus productos a este país, y también unas mejores condiciones del trasvase Tajo Segura para garantizar el agua en toda la provincia de Alicante. Para José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, de los jóvenes agricultores de la provincia, desde 2008 la provincia de Alicante está sufriendo una clara discriminación respecto al resto de España en cuanto a las partidas de los presupuestos generales del Estado. Dice que es un problema que no cree que se solucione en un futuro próximo. El famoso corredor mediterráneo, que es absolutamente necesario para que se mejore la comercialización de los productos alicantinos, también se ha puesto sobre la mesa. Hay muchos, muchos agravios históricos que yo creo que este año no va a dar tiempo porque cabe alguna enmienda, pero no se puede hacer mucho más. Pero en próximos años deben de ir teniéndose en cuenta y recibir la provincia de Alicante un trato justo. Ahí estaba la postura del presidente de Asaja Alicante, de José Vicente Andreu. Y nosotros, desde el equipo de 12TV, hemos querido también pulsar la opinión de los ciudadanos alicantinos respecto a esta problemática. Aquí están sus opiniones. Bueno, pues estoy completamente de acuerdo que hay que reivindicar porque lo que no puede ser es que Alicante sea la última provincia en presupuesto. Así que me parece perfecto. Yo apoyo ese movimiento, independientemente de ideología política. Quiero decir, es algo económico. Así que estoy de acuerdo. Pues que creo que el gobierno es el que tiene que en sus partidas tener muy claro que Alicante es la que lo necesita, puesto que somos la quinta que aportamos y de las últimas en que recibimos. Porque, por ejemplo, Valencia la tiene también un poco como la cenicienta de la comunidad. Entonces, no estoy de acuerdo con la partida presupuestaria para Alicante. Pues, hombre, me parece que Alicante siempre está en la cola, en la comunidad valenciana. Por ejemplo, en mi opinión, todo va a Valencia. Y por lo menos Alicante, ya que es una ciudad que tiene muchísimo más turismo. Tenemos aquí el aeropuerto, que es uno de los primeros de España. Pues me parecería bien que viniera más dinero aquí a esta provincia, claro. Porque nosotros aportamos bastante a España. Entonces, independientemente del partido político y de todo, me parecería muy bien que viniera más dinero aquí a Alicante que a Valencia, no siempre al mismo sitio. Bueno, creo que estamos más o menos todos de acuerdo. Habéis escuchado también a las personas en la calle. Y creo que, bueno, la sensibilidad se está manifestando, ¿no? Porque es verdad que en ocasiones, ya anteriormente lo estabas comentando, esto no es un problema exclusivamente del ámbito empresarial. Esto es algo que, bueno, que nos abarca absolutamente a toda la sociedad. Pero sí que es verdad que en este caso, y teniendo en cuenta la situación, a mí me gustaría plantearos qué necesitan esos presupuestos para poder, de alguna manera, ayudar. ¿O qué demandan los empresarios de la provincia de Alicante de esos presupuestos concretamente? ¿O qué entendéis que tiene que...? Bueno, ya empezando que empezamos desde un déficit de 3.539 millones. La compañera ha dicho que aportamos a España 30.000 millones, de los cuales recibimos 168. ¿Qué piden los empresarios y los ciudadanos? Tener una conexión vía ferroviaria con el aeropuerto, tener una mejora de la carretera nacional que une con Madrid, correcto, que esté fermondista ya, de hace 40 años. Tener una conexión ferroviaria con el puerto, para que puedan salir nuestras mercancías. Tener un diseño del coderrado mediterráneo que genere los puertos secos de mercancías, que sean viviendas, en vuelo o en novela. Correcto. Que tengamos realmente, que mi compañero de Huepal me ha dicho, el presidente de la Saja, es realmente una lucha constante desde hace muchos años por el tema del agua, y se están abandonando los cultivos en la provincia de Alicante por esa escasez de agua, que no nos dan otras regiones de España, incluido la Valenciana, por el retrapaso, Cucarbina, lo pongo. Entonces, bueno, lo que pedimos realmente es tener las infraestructuras necesarias para desarrollarnos económicamente, que nuestras empresas y nuestros trabajadores, porque nuestras empresas son nuestras empresas y nuestros trabajadores. Es decir, un empresario crea riqueza, crea empleo, evidentemente, y su valor principal son sus recursos humanos, que son sus trabajadores. Por lo tanto, aquí es un problema de empresarios, de trabajadores y de ciudadanos. Cuando se han reunido con el ministro, el otro día de exteriores, que no venía muy preparado, porque en contestación a muchos medios de comunicación, le dijo que, bueno, que realmente no es que se encontraba tan tan discriminado en la provincia de Alicante, porque realmente ellos van a subir las pensiones, van a subir el tema del mismo vital, ingreso mínimo vital. Bueno, todos los ciudadanos tenemos derecho en España. También me quedo con realmente que me han dicho que van a mejorar los presupuestos. No me lo creo porque muchos tendrán que mejorar, pero eso es una lectura que es lo que reivindicamos entre otras cosas. Evidentemente, las conexiones del tren de la costa y cualquier conexión, evidentemente, que nos faculte que los pueblos de Alicante estén mejor comunicados. No estamos hablando ni de Alicante y de la Grande Sur, de Alicante de Elche, si estamos hablando de otra gran olvidada que es la montaña alicantina, el interior de la montaña alicantina, que también para los empresarios, para los ciudadanos, es importante. Y yo le digo alicantino siempre que la montaña existe y es muy bonita la Alicante esa montaña. No somos la cuarta provincia, es un tópico, la cuarta provincia más montañosa, pero realmente somos una provincia que tiene una montaña maravillosa, ¿correcto? Y una industria muy fuerte en Alicante. Entonces, bueno, eran simplemente las reivindicaciones que más o menos nosotros decíamos para estos presupuestos. ¿Qué incorporarán a la final de todo lo que estamos diciendo? No lo sé. Sí que puedo decir que lo que los 300 millones que iban 207, que eran los que fueron del Estado, venían para Alicante, esos 207 millones ya estaban prometidos por desagravio de los presupuestos del año 2022. Por lo tanto, que nos vendan, que vienen 207 millones en 2023, no señor, esos 200 millones tenían que haber venido en el 2022. Y si ya nos acogemos a la escasa ejecución de los presupuestos un 42%, pues imaginaros el tema. Entonces, claro, nos encontramos en que creo que haya voluntad por parte del Estado, por parte de la Comunidad Valenciana en mejorar estos presupuestos. Prueba de ello que todos los empresarios o conjuntamente, o acciones conjuntas o acciones conjuntas individuales, evidentemente, nos estamos moviendo. Ya va a ser publicidad, pero no da igual. Es decir, realmente el día 3 de noviembre los ciudadanos de Alicante nos vamos a reunir, nos vamos a manifestar en la aseguración del gobierno, a través de la convocatoria que ha traído la Cámara de Comercio al cual Guapal se va a unir, se une, es el cual reivindicar idealmente a la aseguración del gobierno que es la administración del Estado, vamos a manifestarnos de nuestra queja realmente de estos presupuestos. ¿Correcto? Y porque espero que dentro de dos días no nos regalen cuatro partidas y evidentemente todos quedamos contentos y todos a nuestra casa, ¿no? ¿Correcto? Está claro que no. Y hasta el año que no. Está claro que no. Pues estoy de acuerdo con lo que dice Diego sobre qué es lo que necesitamos las empresas, ¿no? ¿Qué pasaría de nosotros si tuviéramos un puerto acondicionado para que pudiéramos expandirnos y pudiéramos comercializar mucho mejor, ¿no? O un aeropuerto mejor conectado con todas las provincias de Alicante. Eso sería fabuloso, ¿no? Porque vas al aeropuerto de Alicante y vas al aeropuerto de Valencia y la cantidad de movimiento que tiene uno y otro y las conexiones son completamente diferentes. En Alicante con la cantidad de turismo que tenemos es una pena que todavía no hayan esas conexiones, ¿no? Y las carreteras como decía él que se pudieran modernizar también estarían mucho mejor aparte de lo que es el tema de todo lo que el AVE, por ejemplo. Ahora en vez de parar en Atocha ahora nos lo pone más difícil y ahora hay que parar en Chamartín. o sea que ahora es más tiempo menos productividad y más largo las ejecuciones, ¿no? Y hay que estar al final reivindicando todas las necesidades que hay para la sociedad. Es muy importante, Maite, lo de parar a la sociedad. Yo quiero hacer especial hincapié en esto porque es verdad que estamos en un programa que habla de liderazgo estratégico y económico y habla de empresa pero nos afecta a todos, ¿no? Y eso me gustaría que quedara patente y claro que creo que está quedando bastante claro. Ya, lo que pasa yo... Me está entrando dolor de cabeza y dolor de barriga de escuchar todo esto porque es que lo malo es que es verdad. No podemos... Yo creo que... Qué mal lo están gestionando los representantes que tenemos en general en el país, la autonomía... Es que... No se trata... Vamos a ver... Alicante no... No... No vive de... De contar los agravios que tiene. Alicante vive de tener una capacidad de emprendedurismo impresionante, de tener una ciudad y unas comarcas, tanto ciudades tipo Hecha Alicante como toda la riqueza de nuestras comarcas a nivel industrial, a nivel de servicios. Somos líderes en muchísimas cosas a nivel nacional. Y... Y se ha dicho algo que es súper relevante pero que no sé si la gente y los tres espectadores son suficientemente conscientes. Que somos la quinta provincia por contribución al PIB, es decir, a la creación de riqueza en el país, la quinta de toda España. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y la quinta, que es la primera, no capital, autonómica, las cuatro anteriores lo son. La quinta es Alicante. Es verdad que dices, genero mucho, tengo más riqueza. Como tengo más riqueza, no voy a estar en el furgón de lo de arriba en el sentido de inversiones, que hay que repartir, si eso es legítimo. Pero si a nosotros estoy convencido que nos parece bien, si es que estoy convencido de que se nos sientan y nadie va a decir tenemos que estar por encima de la media española, pero si somos generosos, pero si... Lo que pasa es que el recorrido desde el volumen intermedio de inversión hasta donde estamos y la longitud del tiempo que está pasando donde ese agravio parece que el tema es como nunca pasa nada, vamos a volver a meterles más apretura del tacón en el cuello. Has dicho tú lo del tema de lo del agua, digo, es que al final el tema de lo que parece es que ha llegado un momento en el que la sociedad y también la parte empresarial y también la parte sindical, cosa que me alegra mucho para demostrar que hay una unión en este caso donde no hay en otras cosas en esto lo hay. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque nos estamos jugando el futuro de nuestra competitividad. Competitividad significa mantenimiento de empleo. Toda la gente que trabaja en la provincia de Alicante somos un millón ochocientos noventa mil habitantes o algo así, digo, fijos, el margen del turismo y los extranjeros. Somos también la quinta o la sexta provincia de España por población con lo que las inversiones en la provincia ayudan a mucha población. Tú solo piensa el País Vasco lo bien que lo hace. Oiga, no son más habitantes que nosotros y resulta que dominan los gobiernos a nivel nacional que bien lo gestionan para su tierra. Y aquí nosotros resulta que somos lo último en todo. Entonces, yo lo que creo es que eso no ha sido convenientemente bien medido y lo que ha ocurrido es que por primera vez, cosa que eso sí que me alegra, por lo menos, creo que por primera vez está habiendo una unidad de acción en lo que tiene que ver con toda la parte empresarial, social, sindical, es decir, ya está bien. Y por lo tanto, obviamente yo soy de los que opinan de ahora llegan y te ofrecen una migaja porque resulta que tal. Pues yo estoy de acuerdo con que lo que toca es que no. Y tendrá que ser, no voy a decir, ah, que llegan las últimas consecuencias, Sergio, nuestra capacidad es cero. Pero lo que está claro es que cuando uno no llega y eleva el tono hasta un determinado nivel, aquí parece como que no pasa nada. Yo creo que ya ha llegado el momento de tener que hacer eso porque el sumatorio de cantidad de cosas es tan grande que hasta nuestra provincia, que es muy generosa y muy poco beligerante en lo que tiene que ver con eso, ya llega un momento que ha dicho ahora ya no me cae. Pero es que se está perjudicando, cuando hablamos de la sociedad, se está perjudicando a casi dos millones de personas. el tema es que cuando uno mira el alcance y mira no solo la aportación, no solo que no pidamos más de la media, sino es que estamos muy por debajo de la media, no, es que estamos los últimos. Creo que estamos pidiendo algo relativamente, o sea, muy legítimo. Es que hay cosas que ni las pedimos porque como nunca las tuvimos, nunca las hemos echado en falta y es curioso a veces, en otras comunidades autónomas sale mucho, por ejemplo, estamos hablando de competencias estatales, que no podemos hablar de hospitales o colegios porque son competencias autonómicas. Competencia estatal, el tema de las ferrocarriles, muy interesante. Hay comunidades que se quejan o aquí también tenemos muy malas conexiones ferroviarias de cercanías entre Alicante y el Che, y en otras autonomías bueno, por lo menos las tienen malas, o sea, no voy a, pero, ¿alguien ha intentado ir de Torrevieja por la costa a Alicante? No sale. Como nunca ha existido, es que ni la pedimos porque no existía. Ahora, Avenidor, eso no lo podemos llamar un tren, eso no sé cómo llamarle, pero desde luego no es un tren. Primero, porque fue una línea privada y cuando hace 100 años una empresa la creó para otra cosa, iba más rápido que ahora. Lo que quiero decir es, es que hay cosas que ya ni las pedimos, pero, ¿por qué el AVE no llega a Avenidor y a Torrevieja? Es que es algo que sería no sólo como una inversión, claramente las inversiones se deciden por criterios políticos. Si fuera por criterios de rentabilidad, el tren más rentable de España sería un AVE que bifurcar hacia Torrevieja y hacia Avenidor, está claro. Por criterios de rentabilidad. Entonces, también nos están ninguneando a dos millones de habitantes de España que no somos pocos. Quiero decir, si hay provincias que están muy deshabitadas, ya hay que ser solidarios con ellos porque es verdad que el quito de población no puede ser solo. Pero es que a nosotros el atropello es más si cabe. Entonces, yo creo que, bueno, también tendremos que empezar a hacer autocrítica de por qué esto nos pasa a los alicantinos de forma reiterada, ¿no? Pues habrá que asistir a esa manifestación pública y empezar a quejarse de forma activa. Y también cuando votamos a nuestros representantes habrá que darles un toque de atención, un castigo para decirle, oiga, ¿usted no me está representando bien? ¿Por qué algo está fallando? ¿Por qué nuestros representantes en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué esos señores del País Vasco lo hacen tan bien y nosotros lo hacemos tan mal? Yo también digo, vamos a hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y vamos a pedirle a nuestros representantes y si no cambiaremos de representantes, ¿no? Claro. Hay varios matices que la verdad es que son interesantísimos y podríamos estar hablando aquí muchísimas horas. Lo cierto es que hay algo muy llamativo y que habéis apuntado los dos y que tiene que ver con a ver, yo creo que como nosotros tiramos para delante es como... Como los de Alicante. Como los de Alicante, ¿no? Es como... Además se puede, bueno, pues no preocuparos que de todas formas nosotros tenemos para delante. Es el espíritu empresarial y emprendedor de la provincia. Están abusando de nosotros. Efectivamente. Están abusando de nosotros. Una tocada así ya de moral un poquito ya exacto. Claro, es como, vale, nosotros no lo solucionamos, nosotros tal, nos buscaremos la vida muy emprendedor, muy, pues eso, muy ese espíritu de emprendedurismo alcantino que la provincia con la riqueza que... Pero bueno, si aportamos 30.000 y es que no tal, vamos a ver, nos están engañando. Lo que está claro es que eso no lo vamos a perder porque eso va a nuestro ADN, afortunadamente. Y como decías Enrique, es verdad que, bueno, que da muchísima pena tener todos estos datos pero también tenemos esa fuerza, ¿no? Y hablabais ahora de la unión de las distintas asociaciones empresariales que creo que es una maravillosa noticia. Por eso vamos a escuchar ahora mismo porque además es que ha habido, bueno, pues una manifestación explícita de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, también de la Cámara de Comercio del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante. Vamos a escuchar lo que dicen sus representantes y ahora, si os parece, lo comentamos, ¿vale? Vamos con ello. Nosotros hemos lanzado una página web de CEP Palicante para que realmente la ciudadanía que quiera se pueda sumar y promover el tema de lo que estamos pidiendo y realmente salga una cosa compacta. Luego también estamos trabajando para el tema de la concentración que queremos hacer. Se está trabajando con los sindicatos. Pensamos que puede ser el día 27. La verdad que estamos trabajando para que realmente estemos todos, todos, si es posible, los sindicatos, los partidos políticos, porque creo que es muy importante que realmente haya una cohesión y también sumamos o queremos sumar a muchas asociaciones que posiblemente no... Eso que también si pueden sumarse, porque creo que es... Nos estamos jugando un tema que es imprescindible para nuestros hijos y para nuestros nietos. Nuestras infraestructuras están obsoletas y desde el 2008 no hemos recibido ninguna, repito, ninguna inversión de calado relevante. Desde hace casi dos décadas hemos visto como nuestra renta per cápita ha ido perdiendo capacidad y de estar en el puesto 22, como decía antes, hemos pasado al puesto 44. Por supuesto que contamos primero y queremos llegar a un acuerdo para que estén los sindicatos que son los que representan a todos los trabajadores, pero desde luego lo que queremos es que se sume todo el mundo sin ningún tipo de distinción de color y no queremos que haya ningún aprovechamiento de ningún partido político. Aquí tiene que estar toda la sociedad y no es que haya un partido político, deberían estar todos. Sería lógico y de responsabilidad que estuvieran todos los partidos políticos presentes. Todos, porque esta cuestión nos atañe absolutamente a todos independientemente del color, de la religión y del equipo de fútbol en el que procesemos. Nos vamos a ir ahora con un alto para la publicidad, recargamos un poquito de pilas y vamos a hablar de este particular y de todo lo que hemos comentado hasta el momento. Enseguida volvemos. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoia, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Continuamos el liderazgo económico en 12TV y a la vuelta de esta pausa, volvemos donde lo habíamos dejado con nuestros contretulios que además veo con muchísima implicación, como no podía ser de otro modo y que hemos estado también muy atentos, Maite, a lo que se ha dicho. Sí, referente a lo que estaba comentando Joaquín, hay una plataforma que lo han estado pasando porque como la implicación de las empresas, organizaciones e instituciones en la Comunidad Valenciana y sobre todo en la provincia de Alicante es tan fundamental en todos los niveles y en su parte, sobre todo en el tejido social y empresarial, hay una plataforma que estaba implicada INECA, la CEP, la Cámara, AEFA también se ha metido y es una plataforma donde cualquier usuario se puede dar de alta para reivindicar que somos la peor cifra este año en Alicante de la historia. y entonces, un poco como apoyo, que ese apoyo, esa implicación de empresas, instituciones y usuarios finales es tan importante que se llama con el hashtag tiene Alicante merece más y ahí nos podemos apuntar todos y eso... Lo vamos a sobreimpresionar también para que nuestros espectadores lo puedan tomar buena nota, espectadores y espectadoras, y que bueno, pues nos podamos suscribir sin duda alguna a ello. Hay cuestiones que también se han quedado sobre la mesa, no sé si queréis comentar algo al hilo de lo que han dicho los representantes de las distintas asociaciones. Yo diría lo siguiente, no sé si todos los partidos o ningún partido, porque es un movimiento de la sociedad civil, evidentemente los partidos a nivel personal, como personas evidentemente puestas en la sociedad civil, no todos los partidos. En el tema de estas iniciativas que la UEPAL siempre estará en este tema de iniciativas, evidentemente estará con cualquier iniciativa que tratemos este tema de ataque sistemático a la provincia de Alicante, de ataque al ciudadano a la provincia. Estaremos siempre con estos. Evidentemente, Joaquín ha dicho día 27, no es cierto, porque realmente la convocatoria es para el día 3, el día 3 de noviembre a las 7 de la tarde. Pero evidentemente estaremos en estas y en todas las que hablemos sobre la provincia de Alicante y que afecte a los ciudadanos. Evidentemente, los ciudadanos nos acaban de robar directamente nuestros dineros. Por lo tanto, ese es el planteamiento que nosotros decimos. Por lo tanto, está la plataforma, como bien dice mi compañera Maite, para que nos adhiramos a esta reivindicación. Pero nuestra reivindicación y a esa manifestación y a esa continuidad en la lucha para conseguir, evidentemente, que se cambien y mediante enmiendas realmente recuperemos cierto dinero en estos presupuestos. Cosa difícil, cosa difícil que sabemos, porque al final los presupuestos ya se están tramitando en el gobierno y ya están buscando, evidentemente, el apoyo de los vascos o los catalanes, evidentemente, para aprobar ese presupuesto, porque han hecho la distribución que ellos han querido políticamente. Por lo tanto, yo en esa manifestación no invito a los partidos, invito a las personas. ¿Correcto? Por lo tanto, porque no quiero que pase como pasó hace dos o tres meses con la manifestación del agua. que al final, vamos, los que tienen responsabilidad de los agravios alicantinos que tienen la responsabilidad de los agravios contra nosotros y las personas que vamos, evidentemente, con interés general. Es decir, no podemos juntarnos todo el mundo y los responsables de esta situación, señores. Y no queramos cajar la pancarta delante para decir que nosotros estamos con el agravio. Evidentemente, yo estoy con Carlos Baño y evidentemente que no se utilice, es decir, nosotros no ideológicamente estamos con la provincia de Alicante y estamos con el bienestar de sus ciudadanos. Nosotros generamos empleo a nuestros trabajadores y generamos riqueza y queremos los mayores dineros que nos dé el Estado para generar más riqueza para los ciudadanos. Hay una cuestión que tengo que anunciar y es que se ha sabido hace tan solo unos instantes que esta manifestación se va a trasladar al día 3 de noviembre. Por lo tanto, tenemos todavía un poquito más de tiempo para movilizar. Sí, el tema yo probablemente imagino que será que la información que ha salido, los cortos sobre Joaquín y de Nacha Miola y de Carlos no son justo ahí, a lo mejor son de hace 2, 3, 4 días y como se está gestionando y adhiriendo más organizaciones, sean sindicatos, sean otros, pues al final probablemente por aquello de cuadral que puedan estar cuantos más posible, pues por eso habrá habido ese encaje que lo que dice Diego seguro que es correcto, pero no es que eso no esté bien, sino que es unos días atrás y por lo tanto por eso hay el tema del baile de la fecha. No obstante, como estábamos hablando ahora mismo, lo estabas mencionando Diego, la opinión de los políticos, estos que consideramos en este caso que a lo mejor no deberían de estar en ese grupo, de reivindicación, sí que tienen palabras porque es normal que se les pregunte, lo estabas diciendo antes, pero por qué, qué pasa con nosotros, qué pasa con Alicante que nos tratan así. Vamos así pues a escuchar al presidente de la Generalitat, Achimo Puig, sobre este tema. Yo desde luego respeto profundamente lo que la sociedad civil hace y decide y en ese sentido creo que ellos tienen que ser protagonistas de esta cuestión, es una reivindicación justa, Alicante tiene que recibir las inversiones que corresponden, aunque hay que tener en cuenta que este es un presupuesto que va mucho más allá de las inversiones, pero en cualquier caso, ya digo, creo que hay una base de reivindicación justa y que hay que atender. Pues sí, estamos todos de acuerdo en eso. Lo cierto y verdad es que también ha habido otros partidos políticos que se han manifestado ante los micrófonos de OCTV y también les vamos a escuchar. Está claro que no podemos siempre ser los últimos de la fila, ¿no? Es decir, si hablamos en los últimos diez años, Alicante siempre ha sido el patito feo, ¿no? Y no puede ser el patito feo, aunque yo siempre tengo que poner en valor la capacidad de resiliencia de la gente que vivimos aquí. Y básicamente esa capacidad de resiliencia y de adaptación y reinvención que los alicantinos y alicantinas siempre hemos tenido, porque a pesar de estar ninguneados, hemos tenido la capacidad de tener industria, de tener construcción, de tener servicios y de hacer las cosas bien, ¿no? Y yo creo que eso nos debe generar autoestima, independientemente de que tenemos que seguir reivindicando aquello que pueda mejorar nuestras infraestructuras básicamente en el conjunto del Estado, ¿no? Pero la realidad es que en materia de inversiones nuestra provincia de Alicante no tiene las inversiones que necesita y que evidentemente el peso económico y el peso poblacional de Alicante requieren. Y por tanto, hemos manifestado a la Cámara de Comercio en nuestra coincidencia en una valoración negativa sobre lo que son las inversiones que hoy tienen el presupuesto para la provincia de Alicante y que pretendemos revertir en los próximos días. Chimo Puig no puede decir que no conocía estos presupuestos. Si no los conocía debe dimitir. Y si los conocía y no ha hecho nada también debe dimitir. En cualquier caso, debe dimitir porque es responsable del daño que se le va a hacer el próximo ejercicio político y presupuestario a la provincia de Alicante. Bien, ahí teníamos las palabras de César Sánchez en este último término, diputado nacional del Partido Popular y también Alejandro Soler, que es el secretario general del Partido Socialista en la provincia y a Rafa Climen, que es conseller. ¿Qué opináis de todo esto que han dicho? Qué incómodo, ¿verdad? Sí. No saben dónde meterse, además, ninguno. Es una cosa llamativa, ¿no? Uno le echa la culpa al otro, el otro tal, pero cuando gobernaban otros, porque hace diez años no había un gobierno en el estado central socialista, pero también teníamos unos volúmenes de inversión similares, porque si hablamos de diez, quince años de maltrato o de bajísimo nivel de inversión, no viene de ahora de quién está, viene de ahora y de antes, que estaban otros. Por lo tanto, yo lo que creo es que habrá que escuchar porque la clase política al final tiene sus responsabilidades y tienen derecho, obviamente, a opinar y tal, pero ahora es el momento de la ciudadanía, es el momento de los alicantinos y esa prioridad o esa visibilidad que se está logrando derivado de estos movimientos es lo que no hay que dispersarse. Ellos que digan lo que tengan que decir, les pagan probablemente para eso. Bueno, o están en partidos que de alguna manera les llevan a tener unas determinadas posiciones, ¿no? Porque obviamente ahí no hay un tema de partido y no hay un tema, digamos, de opiniones personales. Nadie va a no votar los presupuestos porque piensa que están mal, pero su partido dice que blanco o negro. Eso todos ya estamos curados de espanto. Eso no va a cambiar. Pero lo que sí que está es lo que nosotros podemos hacer para cambiarlo. Y no se trata solo, digamos, de hacer ruido. Se trata de reivindicar con datos objetivos una tendencia que ya ha llegado a marcar, yo creo que la esencia y el corazón, digamos, de lo que es esta provincia. Y yo lo que creo es que, como no tomen nota y de verdad empiecen a cambiar, llegará un día en el que Alicante, yo soy de los que piensan que si no toman medidas acabará yendo un partido como Terol existe. Con dos millones de posibles votantes potenciales. Y solo cuando ocurra eso, si no toman medidas antes, entonces resultará que Alicante acaba teniendo lo que necesita. Y obviamente nosotros no estamos aquí para ser políticos porque los empresarios somos empresarios. La responsabilidad de cada cual es la de cada cual. Pero yo lo que creo es que ahora mismo lo que se va a jugar, es un elemento donde si no hay una de verdad una rectificación en lo que tiene que ver con estas cosas, se darán alas a que al final el día de mañana ocurra algo en esa línea. Hemos hablado en privado docenas de veces. Pero a lo mejor es un día en el que ¿por qué no se va a comentar? Ese es el riesgo que corren los partidos mayoritarios, como no, atiendan a la provincia que acabará ocurriendo y no será ningún empresario el que sea el que dé un paso para liderar un tema político. Pero a mí me parece que es una cosa que ese es el riesgo de orden que están corriendo. O rectifican o llegará un día en el que eso ocurra. ¿Vosotros creéis realmente que no van a ser capaces de ponerse de acuerdo? Totalmente de acuerdo que la ciudadanía lo que tiene que comprender es que con estas declaraciones que al final lo mismo es una política como dices tú de dispersión de los políticos de aprovechar este ataque a la provincia de Alicante como rédito político puro y duro. Es decir, realmente cuando tú bien lo has dicho llevamos 20 años con este ataque sistemático a la provincia de Alicante y cualquier partido político que ha pasado en estos momentos durante 20 años. Siempre que nos traemos 20 años hemos pasado los blancos, los azules, los verdes y los rojos. A mí me ha gustado el tema solamente no el tema de dos conceptos que han dado hoy. Que somos resilientes y que estamos ninguneados de la ciudadanía. Somos resistentes hasta cierto momento pero estamos ninguneados y eso es lo que tiene que tener en cuenta la ciudadanía. Señores, hemos dicho basta ya, basta ya de realmente de esta discriminación. Cuando, sí, evidentemente que lo único no tiene que dimitir como dice el otro partido sino que tiene que arreglar este agravio. porque no me gusta la justificación que estos presupuestos son más que las puras inversiones no me gusta ese argumento porque ese argumento lo ha utilizado el ministro, no me gusta. Entonces, la ciudadanía que tiene que, que es participar y manifestarse para quitar este agravio, este agravio que tenemos tan fuerte. Pero, al margen de esta cuestión sí que es cierto y yo creo que nos damos cuenta todos que existen unas ciertas directrices por parte de los partidos a nivel nacional que marcan una pauta a nivel autonómico y en este caso incluso provincial, ¿no? Porque por un lado digo, perdón, Chimón Puche está diciendo que va a hacer una bajada de impuestos algo que ha creado muchísima polémica porque por lo visto se iba a aprobar y Madrid está diciendo que no. Respecto de ese tema también ha hablado el presidente de la Generalitat y creo que es importante que lo escuchemos para poder comentar. Eso estamos hablando ya desde hace días, desde que conocimos el presupuesto con los ministerios directamente más afectados y con el Ministerio de Hacienda y por otra parte en la partida de los 300 millones del convenio de la Generalitat con el Gobierno de España ya le puedo anunciar que serán alrededor de 207 millones de esos 300 millones los que se van a invertir en la provincia de Alicante. Bueno, está claro que esto por lo visto no va a llegar a buen puerto porque Madrid no lo va a permitir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es que ahí los ciudadanos si al final no nos dejan otro remedio, no nos queda más remedio que castigarles en las urnas, ¿no? Es decir, estos señores tanto los de un color como los de otro durante muchos años nos están castigando reiteradamente porque es verdad que los dos partidos mayoritarios han pasado por esto, o sea, no han puesto ni de uno ni de otro sino de ambos, pues nosotros como ciudadanos por lo menos nos queda el arma, ¿no? del voto. Y como decía Enrique, pues al final pues no nos quedará más remedio lo digo porque a mí no me gusta, ¿no? Pero si no, tenemos que crear un partido no sé cómo denominarlo nacionalista provincia de Alicante que defienda nuestros intereses porque regionalista regionalista nacionalista no sé cómo denominarlo o sea, el que lo cree que le ponga el nombre que quiera pero sí porque nos vamos a tener que volver hay doce diputados por Alicante claro hay muchos más más egoístas claro es una es una llave política muy interesante pero hombre, pues no sé lo veo como bueno, pero nos estamos casi forzando a tener que rebelarnos contra este atraco de forma continuada no nos vamos a dejar inmunear ¿qué pasa? como somos los de Alicante los resilientes como al final se busca la vida pues venga tírale a ver hasta que exploten pues este año ha llegado hasta este año, ¿no? o sea, menos del 52 ya no podemos ser no hay más, ¿no? pues ya está ya hemos dado la suelo yo me he anotado que Chimo Pucha ha dicho apoyo ha dicho la palabra que iba a apoyar vamos a ver que a ver si lo vamos a ver en breve luego me he quedado con que ha dicho dentro de las de las entrevistas que habían a a los otros dos compañeros que no podemos ser los últimos y no tenemos lo que necesitamos al final tenemos que ir todos a una claro está clarísimo y se pueden ser los últimos a una vez o dos años lo que no se puede estar en el furgón de cola durante muchísimos años también hay muchas formas de ser el último puede ser el último un poquito por debajo porque no es que en la marcha importante este año es la 50 y siempre hablamos de que Málaga con Alicante hay una especie de natural y sana competencia en el sentido de la atracción de autoturismo como desarrollo también ha mito también inteligencia artificial o sea Málaga es un sitio que Alicante ahora se mira mucho ¿no? porque fuera de las tres o cuatro ciudades principales de España son las que más están tirando y más están cambiando y eso es muy bueno o sea lo que tenemos es un potencial lo que estamos es desarrollándolo pero fíjate Málaga está la 50 nosotros la 52 lo que te vengo a decir es que es verdad que en ese desglose de 52 tiene que haber un poco de todo pero puede haber tendencias lo que no puede haber es un tema de de para siempre ¿no? el furgón de cola siempre llegó un momento yo puedo decir la sociedad divina tenemos que ir todos a una todos a una no podemos ir pero la mayoría sí que podemos ir todas a una porque la mayoría la mayoría que es buena que busca el interés general de Alicante podemos ir a una los que no son tan buenos evidentemente porque tiene una clara dependencia no tiene independencia y eso lo vemos en los partidos políticos no tiene una cara de crear una dependencia de un estado de un tema por lo tanto como vengo de la Federación de Autónomos pues los autónomos somos autónomos porque evidentemente intentamos no depender no depender evidentemente de decisiones que nos nuestra estrategia empresarial nos afecta eso sí que es resiliencia de los autónomos sí que es resiliencia es tener nuestra propia independencia y nuestro criterio propio y buscamos el interés general es decir cuando una persona de la sociedad civil se encuentra se encuentra entre el interés general e el interés personal y las medias son los mejores entonces aquí estaremos todas a una por la provincia de Alicante pero los que quieran estar los que no quieran estar evidentemente no quieran estar pero esa frase es lo más importante de este programa los alicantinos que muchas veces y desgraciadamente han saltado han saltado de la provincia han pasado de Enya y ya se han convertido en el poder del Caje Casal evidentemente a eso no podemos hacer nada pero evidentemente los que somos propiamente alicantinos que amamos a esta provincia que intentamos mejorar evidentemente el bienestar de nuestros ciudadanos pues continuamos luchando por estas comarcas como tú has dicho y luchando que amar Alicante no es excluyente o sea podemos porque es verdad que siempre se nos acusa de eso de ser los llorones de meternos con Valencia etc. pero bueno también es una reacción natural ¿no? a toda esta situación no obstante sí que es verdad que vamos a cerrar la cuadratura del círculo en los 8 minutos que nos quedan para terminar el programa y es muy importante ¿por qué? porque vosotros sois empresarios y a fin de cuentas es lo que comentaba Enrique al final y al principio y lo que también estabas comentando a ver aquí seguimos tirando para adelante actualmente la situación de las empresas alicantinas ¿cómo están planteando esta situación al margen de los presupuestos y de haber sido uno de los movimientos que se ha planteado hacer esta reivindicación? ¿cómo está la empresa alicantina en este momento? ¿y cómo visualizan el momento actual en cuanto a bueno al margen de lo del tema de los presupuestos? bueno pues contando con la crisis que tenemos a nivel internacional las materias primas la guerra etc. yo creo que eso está todos esos variables que estás diciendo están afectando todos los sitios no digo por igual hay sitios más dependientes de energía hay industrias más relacionadas con el mundo de la energía con los precios que hay ahora mismo pues sufre más que otras pero también tenemos un turismo que después de la pandemia ha tenido unas cifras no sé si decir récord pero buenísimas como de prepandemia además de ocupación muy buena es decir bueno por lo menos al estar diversificados en muchas áreas bueno pues tenemos algo que ha ido mejor algo que ha ido mejor y algo que ha ido un poco peor pero a mí como 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 flash de medio minuto yo lo que creo es que Alicante está pegando a pesar de los pesares un tirón tremendamente importante a nivel de empuje yo no sé si el tema de la agencia de inteligencia artificial y demás vendrá sería maravilloso pero lo que es cierto es que en cualquier caso está habiendo una atracción por parte de la provincia tanto en el ámbito de normas digitales como en el tema de empresas digamos en el ámbito de la nueva economía o sea Alicante se está convirtiendo ahora con el tema de todo lo de la corriente digamos de lo del teletrabajo está convirtiéndose en un foco de atracción de personas súper de nivel alto a nivel de capacitación y de empresas relacionadas con talento en el ámbito de ese futuro que creo que es comparativamente difícilmente difícilmente superable eso está pasando a día de hoy yo creo que tenemos que poner el foco en cómo podemos ayudar a esa tendencia a maximizarla porque todo lo que sea atraer talento digitalización nueva economía y lo que tiene que ver con las claves fundamentales para la competitividad del futuro estamos en un momento muy bueno yo creo que hay que apostar y hay que no perder el foco de que eso es tremendamente relevante va a generar infinidad infinidad de costos de trabajo y de valor añadido a los datos si no en vano hace muy poquitos días bueno conocíamos la solicitud de crear en elche la sede espacial en España teniendo una de las empresas más importantes a nivel mundial en ingeniería espacial y la tenemos aquí la provincia es un claro ejemplo entre otros muchísimos que tenemos de todos modos hay efectos importantes que son la infracción las políticas económicas las políticas empresariales que nos están afectando en esto tan general nos quedan cinco minutos y antes de terminar sí que me gustaría que alguna de estas cuestiones también quedan reflejadas por cada uno de los contarturios así que cuando quieras Diego es tu minuto yo estoy de acuerdo con que la provincia de Alicante está destacando y es bueno señalar que la recuperación por la Unidad Valenciana del Distrito de Ciudad de la Luz ha sido muy importante un hito muy importante hay que reconocer lo que es lo que es del CESAR que la Unidad Valenciana ha conseguido darle una vuelta a Ciudad de la Luz evidentemente estamos recibiendo mucho teletrabajo muchas empresas tecnológicas el problema que tenemos es básico muchas veces estamos por el sector primario y es un sector que evidentemente lo está pasando normal porque se ha roto la cadena la cadena de precio la cadena de distribución se ha roto la cadena de precio lo que es el productor está sufriendo los grandes costes evidentemente de su vía de la energía evidentemente la agua desalada cuesta mucho más dinero producirla a nivel propiamente de ciudadano que este señor que abre su comercio abre su bar ve incrementado constantemente los valores de la electricidad entonces sí que está claro que el empresario tiene una incertidumbre bastante grande con el tema de esta economía global realmente esta problemática que tenemos de guerra realmente pues es una guerra que tenemos en Ucrania que está afectando a la economía global mundial entonces sí que realmente hay unos procesos de incertidumbre realmente en el empresariado específicamente de la capacidad de superación de resiliencia que tiene el empresario pero evidentemente tiene mayores problemáticas en el cual es la cadena de valor de una cadena de valor se ha roto un poquito es decir del que produce al que comercializa esa cadena de valor habrá que ajustarla realmente ese problema que tenemos esa cadena de valor habrá que ajustarla la nueva tecnología ha generado la generación de muchas plataformas de distribución y ha generado también unos niveles de 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 pérdida de la cadena de valor de esa cadena Diego tenemos que invitarte a otro programa porque nos hemos quedado y evidentemente hay muchísimo que hablar y la verdad es que la sabiduría que transmitís es realmente además yo creo que es muy inspiradora y yo creo que es importante bueno nos gustaría que nos hiciera su valoración en este caso Enrique Pelae para ir cerrando un poco el círculo y para despedir el programa pero si acabo de hablar que es un fuera de serie porfa yo es que iba pues eso siguiendo un poco el guion de una esquinita me parece bien Diego y yo hemos hablado bastante y he escuchado un poco el presidente Luis sí muchas gracias bueno pues yo gracias por el capote gracias yo por ejemplo que estamos muy a pie de caña a pie de polígono sobre todo bueno también en el sector turismo cualquier sector que consuma mucha energía eléctrica es a lo que nos dedicamos a dar ahorro a esas empresas pues hay que ver que por un lado se está pasando muy mal porque se ha disparado el coste energético tanto de la electricidad del gas y los combustibles las fósiles pero es verdad que yo lo quiero leer en cada clave positiva es decir si bien hay un contexto muy negativo tenemos un IPC del 10% tenemos un diesel prácticamente a 2 euros tenemos un Euribor al 2,5 pues bueno el gas todo por otro lado sí que es verdad que la provincia de Alicante con ese afán de resiliencia nos estamos reinventando y veo como empresarios están reorientando su propia producción igual que lo hicieron con el COVID que el textil se reinventó el plástico se inventó el agroalimentario se reinventó se adaptó o sea hay una frase por ahí que no sobrevive no vence el más fuerte sino el que mejor se adapta de Darwin eso es muy alicantino y yo lo percibo porque mis clientes no paran de ingeniárselas de tienen productos que no son capaces de colocar en el mercado porque les han multiplicado por 6 no el 6% por 6 el precio porque a lo mejor el plástico que se inyecta en IBI por ejemplo no tiene un solo problema de la energía con el que se hace es que el plástico también ha subido todo ha subido entonces esta botellita pues cuesta muchísimo más hacerlo y no se la van a pagar porque no lo vale además entonces bueno pues están haciendo otras cosas entonces esa capacidad de resiliencia de reinvención yo lo veo como una oportunidad también entonces el turismo por ejemplo ha tenido muy buena campaña este verano y veo como se estarán animando a tomar decisiones de inversión después de los dos años que han pasado otros estarían ahí un poco no no nos están llamando clientes porque han sufrido la factura eléctrica y lo que quieren es optimizarlo y también tenemos una oportunidad para reinventar digamos parte de ese sistema porque sí que tenemos capacidad por ejemplo en el norte de España no tiene la radiación solar que tenemos aquí bueno pues ese petróleo que se llama sol hay que ponerlo en valor entonces bueno pues vamos a ponerlo en valor y disfrutarlo tanto para parte del ocio turístico como también para la industria entonces tenemos ahí ciertas oportunidades y yo quiero lanzar como un mensaje positivo porque es verdad que vienen meses complicados ¿no? pero yo creo que entre todos juntos saldremos adelante seguro que sí yo no sé vosotros pero a mí escuchar a Luis me emociona me emociona porque oye que nos pongan que nosotros los superamos los obstáculos y eso sí luchamos somos nos reinventamos pero luchamos ¿no? siempre siempre tu cierre yo el cierre es simplemente que tenemos un reto como empresarios como pertenezco a la asociación de AEFA nuestro reto siempre es que Alicante se ponga en valor que tiene muchísimas cosas buenas y yo creo que aquí estamos todos que tenemos ese denominador común que lo sabemos y que no sea la gran olvidada importantísimo yo creo que además detrás de cada empresario detrás de cada iniciativa de ese talento hay un grandísimo corazón porque lo estamos comprobando ya lo comprobamos la semana pasada lo hemos comprobado también hoy y afortunadamente lo vamos a seguir comprobando cada miércoles aquí pero antes me gustaría eso sí despedir a nuestros invitados que yo espero que vuelvan ¿eh? estamos emplazados a otros programas Diego Diego Menor vicepresidente del PAD y secretario general de FAES de la Comunidad Valenciana muchísimas gracias encantada también a Enrique Peláez bueno pues él es director de estrategia Peláez y consulting y además es asesor y colaborador de contenidos de este programa de 12TV muchas gracias Enrique muchas gracias también a Maite Torregrosa ella es de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Familiares de la Provincia de Alicante y además es la directora de Marketing y Publicidad de Llevelle empresa familiar muchas gracias y también a Luis Navarro que es el consejero de Cubierta Solar y copropietario de Holding GED perdón que encima voy le cambié el nombre GED pues ha sido un placer contar con vosotros gracias a vosotros y transmitirnos tantísima energía y tanta fuerza que es lo que esta Provincia tiene a Raudales y que vamos a seguir transmitiendo cada semana aquí en nuestro tiempo de liderazgo estratégico muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo miércoles y nos vemos y nos vemos